Vicente Aspitarte, buenos días. Buenos días, Federico. Bueno, cuéntanos el nuevo capítulo de bajas en la cosa madridista. Bueno, es que ayer nos enteramos por Cinedine Zidane que Rafa Varán no va a estar esta noche en Balaídos para tratar de remontar la eliminatoria frente al Celta de Vigo después del 1-2 en la ida del Santiago Bernabéu la semana pasada. Sí que te puedo confirmar que Rafa Varán simplemente sufre algo de fatiga muscular y requiere de unos días de descanso y sigue estar el próximo domingo para enfrentarse a la Real Sociedad. Por lo tanto, una fatiga de dos días, pues lo he visto, la que tiene, ¿no? Porque si puede jugar el domingo... Probablemente tenga riesgo de romperse y en este caso pues han decidido parar. La pregunta, Federico, es qué defensa va a componer esta noche Cinedine Zidane porque... ¿Cómo se llama este marroquía? Akraf. Akraf. Yo ya lo he visto, tiene buena pinta, es un defensa derecho. Llevo un año hablando de él, ¿eh? Sí, señor, un defensa derecho y pues a que lo ponga... Bueno, en principio no va a ser titular, en principio, salvo que salte la sorpresa, pero a ver qué defensa somos capaces de componer con estos nombres que te voy a dar a continuación. Que son los siguientes que están convocados por Cinedine Zidane. Son 19 los convocados, hay que quitar a dos que no van a jugar seguro, que son Keylor Navas y Rubén Ñáñez porque va a ser Kiko Casilla el portero. Por lo tanto, quedan 16 nombres para 10. En defensas que ha convocado Nacho y Ramos, los únicos centrales. No hay más centrales esta noche disponibles. Sí, hay un central. Ah, bueno, bueno, bueno. Sabes cuál. Bueno, ahora te lo digo. Nacho y Ramos son los dos centrales convocados. Y luego tres, Danilo, Coentrao y Akraf. Ya está. ¿Coentrao vive? Coentrao vive, sí. Seguro. De hecho, respira. Bueno, no, que respira lo sabemos. Sí, porque fuma. Claro, por eso respira. No, no, por eso respira. Respira con dificultad porque fuma. Y esa es por eso se lesiona contigo. Danilo, Coentrao y Akraf son los laterales. Hay alguien que no ha probado... Atención. Casemiro. Ahí está. Yo creo que son las dos opciones las que baraja esta noche Zinedine Zidane. Una más arriesgada, que es la que le gustaría a muchos, entre otros, a ti, que sería tres centrales con Casemiro, Ramos y Nacho. Claro. Dos carrileros largos. Ahí ya podrías poner a Danilo y a Raf. Sin embargo, lo que yo creo que va a poner en balaídos esta noche a partir de las 9 y cuarto Zinedine Zidane va a ser a Lucas Vázquez en el lateral derecho, con Ramos, Nacho y Danilo en el lateral izquierdo. Y en la media, Casemiro, Kovacic y Kroos. Y delante, Cristiano, Benzema y Asensio. O Isco, perdón. Isco. Uf. Cuatro a uno nos meten. Bueno, el Madrid tiene que ganar, recordemos, uno a dos en la ida no le vale ni el cero a uno ni ningún emperador. Pero sí, sí, dos-tres, ¿eh? El dos-tres sí que le va a la gama. Dos-tres, que cuando se lo dice a Raúl se quedó líbido. Pero bueno, no pasa nada. Esto es un juego, se gana, se pierde, no tiene importancia. Ese partido es a las siete y cuarto. Dos horas antes juega el Atlético de Madrid, que tiene resuelta su eliminatoria virtualmente frente al Eibar. Y en hora y treinta y siete minutos arranca Rafa Nadal los cuartos de final del Open de Australia. Bueno, como lo consiga. Bueno, hace año y medio que no llegaba a cuartos de final de un gran slam. Bueno, bueno. Vamos a ver. Y en Movistar, ¿qué nos ofrece Rubén Fernández? Pues si eres de los que echa de menos las series con tramas americanas de instituto, jóvenes, asesinatos y pueblos que esconden secretos, tienes una cita este viernes a las 11 y 10 en Movistar Series porque llega de la mano de los cómics de Archie Riverdale. Una serie transgresora oscura y descarada que explora el día a día de los jóvenes de esta pequeña localidad en la que nada ni nadie es lo que parece. Recuerda, el viernes en Movistar Series Extra o cuando quieras en tus dispositivos móviles. Bueno, y si les gustó Fortitude, que es una de las series más bonitas que se han hecho en los últimos tiempos, ayer empecé a ver Trapped, que es una cosa, un thriller, esas miniseries, siete capítulos en Islandia. Una bahía helada en un pueblo pesquero. Llega una tormenta de nieve. Llega un enorme barco. ¡Oh! Como de Lituania o tal. ¡Oh! Llega el barco. Aparca, diría el castizo, ahí en la bahía y se viene encima la tormenta y quedan atrapados. Y aparece un cadáver decapitado en el agua. Y se cierra el pueblo. No se puede entrar. No pueden llegar. Desde Reykjavik no pueden llegar. Porque aquello se ha quedado como una cápsula helada en el tiempo. ¿Y quién ha sido? ¿Lo han matado en el ferry? Hay una historia que trata de blancas, un lituano asesino que parece Rasputín, pero todo, los paisajes son absolutamente estremecedores. Lo dejé anoche en una avalancha de nieve. Tremendo. Para estos días, con el frío que hace fuera, en casa calentito, verá aquello que paisaje, bomba H de calor. Bueno, pues vamos a las noticias de cercanía o de... ¿cómo se llama? Animamía. Cercamía, las noticias de Cercamía, de me lo llevo y para saca, que es que en Madrid esto es no parar. Es, es, radio.